ok verito vaya aprovechando verito sabes que vamos a hacer antes de iniciar con los números vamos a tener una conversación en inglés fija te vamos a ver cómo vamos contigo te parece básico con lo único que como es conversación si yo te pregunto algo vos preguntarme o me preguntas lo mismo o me preguntas algo distinto y en este caso adaptarte a tu nivel o sea dicha yo todavía no nombre adaptarte adaptarte perdón a tu nivel ok ok verito how are you I'm fine excellent well not fine right 50 50 50 50 50 50 50 50 exactly 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 excellent muy bien so verito tell me cuéntame tell me about your family cómo está mi familia cuéntame de tu familia por ejemplo in my case en mi caso in my case I have two brothers one is para decirle a de ellos sólo puede decir uno tiene por ejemplo one is 22 years old and my middle mi hermano del medio my middle brother my middle brother is 27 no 26 years old I live with my mom and my father I have one dog it name is Teodoro and I love my family my family it's very very important for me now please tell me verito about your family I had I had one brother mm-hmm mm-hmm como me dijo que para decir la edad por ejemplo teacher uno tiene 15 digamos one is fifteen pero en este caso como yo solamente tengo eh mi brother o sea un hermano este como debería de decir cuando por ejemplo es él tiene o he exacto no se puede decir por ejemplo yo se que yo sé que es el verbo house de tener más tercera persona pero como la edad no la puedes palpar entonces utilizas el verbo to be por el por mi hermano tiene 20 años un ejemplo my brother is 20 e incluso vos puedes decir my brother is 20 y no es necesario que digas días o solamente my brother is 20 my brother is 15 my brother is 32 ya se entiende que estás hablando de la edad ok 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 este my bro when I had my one brother he's a 70 70 or 17 my mom it's 40 45 years old my my father in 43 years old and I had four dogs tree it's como es para decir hombres siempre varones como se vería y dicho pero hermanos no que tengo cuatro perros aunque siempre es boys por ejemplo I have four dogs y por decir en este caso ellos son varones they are boys ok como aquí es para decir two are boys ah ok two are boys and two are girls girls ok ahora bien si yo quiero decir por ejemplo el nombre de ellos el nombre de ellos el nombre de ellos voy a utilizar aquí mira aprovechando pero voy a borrar ver mi pantalla verdad si yo quiero decir el nombre de ellos se dice así mira their names por ejemplo digamos que uno se llama toffee y el otro se llama roco digamos their el nombre de ellos their names are toffee y el otro se llama roco si yo quiero decir femenino es lo mismo their names are lily en blanquita digamos ok ahora te voy a preguntar cuáles son los nombres de tus perros what are your dogs mate their names are oso en osaru en luna en las y ok ahora bien teacher como digo en este caso por ejemplo mi perro tiene cinco años como lo dirías my dog my dog is ajá five years old ok o solo my dog is five ok por ejemplo en este caso teacher como quiero ser para ser más específica roco tiene diez años ok normal roco is ten years luna is five years eh teo is five years solo le ponemos el nombre entonces digamos cinco años cinco años tres meses five years five years three months cinco años seis hay solamente que te tiene solo meses ok por ejemplo mi perro tiene tres meses my dog is three months hola jenny my dog is three months hello princess mira ya le decía yo a verito que iba a dar la clase personalizada aunque yo les voy a conocer algo yo prefiero dar clases así en grupos súper pequeños porque el aprendizaje es mejor porque me puedo darla el lujo como con verito ahorita de ir corrigiendo ese tipo de cosas fíjate venga sea diferencia de los demás grupos que tengo que hasta tengo 15 y todo pues aquí con ustedes es distinto ok vamos a ver vamos a ver verito jenny yo voy a hacer una pregunta en inglés y ustedes me la responden como ustedes puedan aprovechando que solo estamos nosotras tres voy a hacer una clase bien personalizada pero lo voy a hacer intensiva aprovechando ok yo hago una pregunta en inglés y ustedes me la responden como ustedes gusten en este caso la única regla del juego es que no me pregunten cómo se dice explote ese cerebro ok no me diga teacher como digo tal cosa si no sabe cómo se dice utilice otra palabra utilice un sinónimo ya le voy a explicar cómo es esa dinámica de los sinónimos ok vamos a ver ok question number one what are your favorite drinks berito what are your favorite drinks my favorite drinks is soda coffee coffee juice chocolate white hot chocolate hot chocolate hot chocolate ok porque no digo chocolate nada más aunque yo te entendí pero en este caso para ser más específicos como la bebida entonces sería hot chocolate 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 caliente ok excelente thank you jenny okay what are your favorite drinks my favorite drink my favorite drink is orange juice and coffee okay excellent okay ladies where do you live volunteer where do you live volunteer where do you live ok Por ejemplo, en mi caso, I live in Santa Tecla. I live in Miraluballe. Excelente. I live in Charatenango. Excelente. Bueno, excuse me. How old are you? How old are you? I'm 22 years old. 22 years old. Excellent. And you, Berito? 21 years old. Excellent. Excuse me, ladies. When is your beer day? For example, my beer day is on March 8th. My beer day is on March 8th. Excellent. La misma fecha. Teacher, ¿cómo digo en este caso? Ah, por ejemplo, en el caso de Berito y yo cumplimos años el mismo mes y el mismo día. ¿Cómo digo? Ay, como yo. Esa expresión que yo acabo de decir. Ah, como yo. Por ejemplo, Berito dijo, my beer day is on March 8th. ¿Y qué dije yo? Ah, como yo dije yo. Así va. Entonces, yo dije like. El verbo gustar. Like me. Es como decir, ay, vos cumplís años igual que yo. Ah, like me. No sé si me voy a entender en esa parte. Teacher. Like me. Por ejemplo, en este caso. Si alguien dice, por ejemplo, what's your favorite color? Viene alguien y te dice, ah, my favorite color is blue. Venís vos y le decís, ah, like me. Así como van a entender, ay, a mí también me gusta el rojo. A mí también me gusta el rojo. Ah, like me. Yes. Ok. Ah, Jenny. My birthday is on May 9th. May 9th. Excellent. Ok. Let's see. Do you have any, alguna, do you have any favorite music? Les voy a decir los géneros antes de que me contesten. My favorite music is bachata. My favorite music is Christian music. My favorite music is salsa music. My favorite music is reggaeton music. My favorite music is electronic music. My favorite music is rancheras music. My favorite music is banda music. My favorite music is acoustic. ¿Cuál es la música acústica, verdad? My favorite music is the acoustic music. Ah, my favorite music is the romantic rock music, etc. So, what's your favorite music? So, what's your favorite music? My favorite music is Christian music and romantic music. Excellent. Ok. And my favorite music is bachata. Bachata music is excellent. Welcome, Samu. Alexander, me avisa si puedes participar. Bueno, solo estamos haciendo un juego de preguntas nada más, ¿ok? Un juego de preguntas nada más. En este caso, para que ustedes respondan como ustedes consideren que pueden. Solo para ver vocabulario. Ok. Vamos con la... Hola, Samu. ¿Qué tal? Bienvenido, hijo. Ok. Hoy sí voy con todos. Voy a agarrar unos 10 minutitos y ahí continúo con la cuestión de los números. Ok. Siguiente pregunta para todos. Voy a ir... Quiero ver en orden. Quiero ver... Voy a ir con... Voy a ir Berito, Jenny, Samu, Alex. Si puedes participar, hijo. Berito, Jenny, Samu y Alex. Ok. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Do you prefer... Prefieres... Do you prefer... Coffee or soda? For example, in my case, in my case, I prefer coffee because I like it. Berito, coffee or soda? I prefer coffee. Why? Because... Ay, como digo, como que... Como digo, el teacher... Ajá. ¿Qué significa like it? Perdón. Like. Ajá. Como gustar. Ah, ok. Porque me gusta, because I like it. Because I like it. Ok, Jenny. I prefer soda because... I... I can... Have it... Ice cold. Ah, ok. Dice, yo prefiero el café helado. I prefer... I prefer ice coffee. Repeat, Jenny. I prefer ice coffee. I prefer ice coffee. Excellent. Ok. Samu, coffee or soda? I prefer soda. I prefer coffee. Eh, because I prefer like it. I prefer soda. I prefer coffee because I prefer like it. Ok, excellent. The last... The last question... Do you like... Do you like English? Jenny, perdón, Berito. Do you like English? English? Uh... Yes. Yes. Estou preguntando si me gusta en inglés, ¿verdad? Uh-huh. Do you like English? Yes. Why? Uh... 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 Because... Uh... Uh... Teacher, because I like it. Simple. Okay. Uh... Because I like it. Simple. Simplemente me gusta, because I like it. Teacher, I like English because I like to listen English music. Teacher, I like English because I like to read. Me gusta leer. I like to read in English. So, Jenny, do you like English? Yes, I like English because I learn new words. Ajá. Teacher, me gusta aprender nuevas palabras todos los días. ¿Cómo diríamos esa expresión? Me gusta aprender nuevas palabras todos los días. I like to learn new words every day. I like to learn new words every day. Consejo. Si usted no se atreve a intentar, siempre nos vamos a quedar con el miedo de yo no poder. Okay? I like to learn new words. Samuel, do you like English? Yes. Why? Uh... Because I hate me. Because... Because... No se escucha. Yes. Because... I hate you. But... Okay. Excellent. Thank you so much. alex i'm going to finish with you with you do you like english i like english a new language okay excellent thank you so much okay consejo cuando en este caso que vayamos nosotros a practicar un tema de preguntas en este caso usted atrevas a responder como usted cree como usted cree que es ok muy bien señores let's continue with the numbers topic of the numbers voy a hacer un pequeño repaso en este caso antes de pasar a la tabla y repasaron los números do you study the numbers yes teacher yes teacher okay thank you alex okay perfect excellent thank you en el nilson hijo lo que pasa es que no mande no mande el link el link es el mismo de nilson pero iban a disculpar que siempre lo mando y hoy no sé por qué no lo mande o si lo mande chicos no hay van a disculpar pero no se preocupen que cuando la ticha no lo mande es el mismo link para todas las clases ok bienvenido hijo son les continuó en practice in the numbers te perdiste de una conversación mira de hecho no te preocupes pero la clase ha quedado grabada hijo lindo dos mil quinientos cuarenta y cinco recuerde que cuando nosotros tenemos un número pichar que difícil no es difícil obviamente cada número se va a traducir por ejemplo dos mil a tu daus en fai honder a quinientos pero como es 45 for y fai tu daus en fai honder for y fai eso solamente es un pequeño review fight aus en six honder fifty six cuidado con la diferencia entre douse en y honder recuerde que douse en es para miles y honder es para cientos 33 33 pero como yo quiero 33 mil 33 douse en four hundred ninety nine next 10 mil fácil sólo traduzca el 10 10 10 y le agrega el douse en ten douse en el honder 15 517 fire honder 17 vamos con la siguiente tabla ok jenny inicio contigo elige el color que tú gustes sólo es para un pequeño review nada más jenny 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 Blue, ok. The first one, please. 500. 500. Excellent, next. 6,000. 6,800. 88. Perfect. 8,500. 87. Perfecto. 8. 9. 9,000. 9,700. Yes. 45. Perfect, next. 3,000. 3,000? Uh-huh. 3,000. 3,000. 3,000. 65. 65. Perfect, next. 11,000. Perfect, next. 2,000. 2,000. 700. 700. 6,000. 6,000. 6,000. Yeah. The last one. 90,000. 90,000. 90,000. Perfecto. Excelente. Elige una persona de la lista. Choose one. Alex, Edenilson, Samu o Berito. Samu. Ok, thank you. Samu, elige un color, el que tú quieras. Black, la última fila de la lista. The last one. Excelente. Ok, Samu, 15. 15. 15. 15. 15. Ok, next. 2,000. 3,000. Perfect. 3,000. 100. 12. 24. Perfect. Perfect. 24. Ok. 5,000. 9,00. 5,000. 9,00. Andre. Dicho que me escucha bien. Perfecto, hijo. Es que escucho cortado, por eso le pregunto. Ah, no, no, no. Yo te escucho bien. Démosle, démosle. Yo sí te escucho bien, hijo. Tranquilo. Perfect. Continue. Dicho que no me escucho. Uy, hijo, pero yo sí te escucho bien. Me escucho cortada. Ok. Quizás entonces es tu inter, porque yo sí te escucho, ok. Yo sí te escucho bien. ¿Me confirmas, porfa? Sí, yo creo que tuve problema ahí. Ok, Samu, Samu, hello, hello. Te perdimos. May day, may day. Yo sí te escucho bien, Samu. Hola, hola. Sí, hoy sí, hijo, lindo. Muy bien, démosle, démosle. 5,963. 5,000. 5,000. 5,000. 6,3. Excelente. 7,007. 7,000. Excelente. 7,00013. 7,000 y 13. 6,000. 7,000. 7,000. 11,000, 13. 8,000. 7,000. fue excelente 200.000 200 y le agregas 1200.000 suelve 200 es el 20 yo quiero 222 donde como es primero 200 para decir 200.000 entonces primero traduce exacto porque ahí vas a traducir primero 200 de tus hombres pero como yo quiero 200.000 a su honda y ahí ponemos los 200 excelente muy bien samu elige a una persona voy con la última ya por el tiempo para esta dinámica just one place el de nilson ordenando también que alex está trabajando ahorita berito or el de nilson ok berito ready please choose one color green green ok go ahead en el son termino contigo después please go ahead el de nilson 70 excellent 3 1089 perfect 53 10 perfect 6 6 10 7 6 10 8 8 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 8 8 8 9 8 8 9 9 9 9 7 10 10 10 11 Edna Nilsson, ¿estás listo? Always, teacher. Let me know, please. Edna Nilsson, 5. Edna Nilsson, 4. Edna Nilsson, 3. Edna Nilsson. Please, choose one color. Blue, red, light blue. Okay, Edna Nilsson, I'm going to finish with you. Go ahead. Feri. 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 Four thousand, one hundred. Perfect. Five thousand, seven hundred, twenty. Terci. Trece. Terci. Excellent. Next. Eight thousand. Perfect. Perfect. 9,000. 8. Perfect. 9,000. 8. 800. 50. Excellent. 52. Next. 2,000. 20. 20. 20,000. Perfect. 50,000. Excellent. 50,000. Ok, señores. Esto lo voy a pasar porque ya repasamos demasiado. Ok. Quiero que observe la siguiente dinámica. Como usted ya se puede los números. Ahora vamos a leer los números pero en lecturas. Observe, o mejor dicho, listen to your teacher. Hello. My name is Susan Miller. I'm a doctor. My payment is $2,500 per month. I'm 45 years old. In this opportunity, I'm going to introduce my co-workers. Luis is a nurse. He's 34 years old. His salary is $225 per week. I have an assistant. Her name is Lucy Smith. She's 27 years old. Lucy is starting at Technological University. Since. Esta es con E. Since. Since. O sea, desde. Eight years ago. My next co-worker is Jackson. He's a surgeon. Surgeon. Cirujano. Surgeon. Aquí se me olvidó. He's a surgeon. He. He lives. Lo vamos a corregir ya. Ahora, yo creo que me cabe acá. Vamos a ver. Porque vamos de ... Tututututu. 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 Ok. Estamos. He's a surgeon. He lives in LAX. O sea, Los Ángeles. He lives in LAX. Since. 2018. His salary is $1,590 per month. I have a secretary, Claudia. She's very good at helping people. Claudia is 55 years old and she works here since 2015. Her salary is 681 dollars per week. Okay, I'm going to start this dynamic with Edenilson. Se prepara Samuel. Okay, please, Edenilson, go ahead. Lo leo todos. Yes. Okay. Hello, my name is Susan Miller. I am a doctor. My payment is 2000. Also, is 2500 per month. I am, I am, I am 45 years, years old. He, she's opportunity, ¿cómo se dice eso, Susan? Opportunity. Opportunity. In this opportunity, en esta oportunidad, I am going to introduce my good work. Luis, Luis is a North, the North, he, 35, 34, 34 years old. So, his salary is $225 per week. Very weak. I had an assistant. Her name is Lucy Swick. She's 27. She's 27 years old. Lucy is a student at Technology University since eight years ago. My next co-worker is Jackson. He has surfed her life in last... ...sense... ...send... ...20... ...20... ...20,000? ... ... ... ... ... ... ¿Y dieciocho? 18. 18, ok, continue. His salary. His salary is 1,000 1,500 590 990 $90 $90 per month. Excellent. I have a secretary Claudia. She is very good. She is very good at helping help helping people. Helping people. Claudia is 55. 55 years old. And she work here and she work here since 2000 15. 15. Excellent. Her salary is $680 $680 per week. Per week. Per week. Thank you, Edenilson. Muy bien. Hey, who's next? Samuel, right? Right. Excellent. Berito, nos preparamos. Ok, Samu. Go ahead. Hello. Hello. My name is Susan Miller. I'm a doctor. My payment is $2,000. My payment? Yes. $2,500. $2,500. $2,500. $2,500. $2,500. $2,500. Per month, I 45. 45 years old in this opportunity. I'm going to introduce my co-worker Luis and all is 34 years all his salary is $200 $200 $200 $225 per week I have an assistant her name is Lucy Smith she is 27 years old or Lucy is studying and technological technology university sin con sense como con sense esta palabrita desde se pronuncia con sense con sense sense egg years hago hago my name my name co-worker jackson y surgen y life in lax sin lives yes lives in lax sin con es sense sense to thousand 18 18 18 his salary his salary is one thousand eh five hundred nineteen per month y hi secretary claudia she is very good at helping pero teacher eso se dice ¿cómo se pronuncia eso? yes she is very good at helping people 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 claudia is 55 years or and she works here since two 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 fifteen porque si existo dos fifty estás diciendo dos mil cincuenta como es quince dos 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 fifteen fifteen cincuenta salario is six thousand six hundred seis cientos six hundred eight one 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 no 681 el dos por aquí no es seis miles solo 681 lo dijiste bien solo quitarle el dos repitamos la cantidad 681 661 excelente per week per week per week excelente thank you samu next berito ready and i'm going to finish with jenny ok go ahead solamente una pregunta teacher donde dice tecno como se dice tecnológica 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 hello my name is susan miller i'm a doctor my payment is two thousand five hundred dollars per month and 45 years old in this opportunity i'm going to introduce my co-workers workers he's a nurse he's 34 years old his salary is 225 dollars per week i have an assistant her name is lucy smith she's 27 years old lucy is studying at technologica tecnologica tecnologica university since eight years ago my next co-worker worker it's jackson he's a surgeon he he lives in like since 2018 his salary is 1,590 dollars per month i have secretary claudia he's very good and helping people claudia is 55 years old and she works since 2015 her salary is 681 per week excellent excellent thank you perfect next let's see jenny i'm going to finish with you hello my name is susan susan miller i am a doctor my payment is 2,500 dollar per month i'm 45 years old in this opportunity i'm going to introduce my co-workers this is a nurse he's 34 years old his salary is 225 per week i have an assistant her name is lucy smith she is 27 years old lucy is starting at the tecnologic technological technological university science eight years ago Desde ocho años hace, mi siguiente co-worker es Jackson. He's a sergeant, he lives in Laxans since 2018, his salary is $1,500 per month. I have a secretary, Claudia, she's very good at helping people. Claudia is 55 years old and she works, her signs 2015, her salary is $681 per week. $81 per week, excellent. Okay, I'm going to conclude and I'm going to finish with this one, pero aquí esta solamente la voy a leer yo y el día jueves voy a iniciar con esta lectura. Okay, como la clase va quedando grabada, voy a leer la lectura ahorita para que usted vea la clase grabada y pueda repasar pronunciación. Okay, hello, my name is John. Respetemos los puntos y las comas. No vaya hello, my name is John, I'm a lawyer. No, respetemos las comas y los puntos. Hello, pausa. My name is John. Pausa. Nadie lo va siguiendo, okay. Hello, my name is John. I'm a lawyer. My payment is $1,300 per month. I'm 40 years old. In this opportunity, I'm going to introduce my co-workers. Miriam is a nurse. She's 36 years old. Her salary is $555 per week. I have an assistant. Her name is Kathy. She's 33 years old. Kathy is married and has two children. My next co-worker is Jose. He's a nurse. He has worked since 2015. His salary is $655 per month. I have an secretary, Rachel. She's very good at helping people. Rachel is 29 years old. And she has worked here since 2011. Her salary is $810 per week. Señores, ¿alguna duda o alguna consulta? Oh, excellent. Everything is clear, teacher. Todo está claro, teacher. Everything is clear, señores. Nos vemos el día jueves a las 5 y media en punto, okay. Y repase, por favor, esa última lectura que con esa vamos, traigo más lecturas para el jueves, pero voy a iniciar en este caso con la que les acabo yo de leer. Chicos, pasen una excelente noche. Nos vemos el día jueves. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.